En el marco del tercer encuentro de Histología y Educación vamos a empezar el segundo conversatorio que versa sobre contexto sociohistórico y nuevas subjetividades en la educación y bueno, para eso hoy invitamos a gente de la casa, a gente de humanidades, a gente de la Argentina así que bueno, vamos a intercambiar vamos por acá, está la Magister Clarisa Fluss, que trabaja en Humanidades ahora nos va a contar tenemos allá en la esquina Gabriela Bruno y Pilar Bacci también acá de Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología Clínica tenemos a parte del Instituto de Filosofía y Educación entre la doctora Real Díaz y Leticia Camejo y Natalia Barranco que está por llegar y bueno, presentar con nosotros la doctora Valeria Llobet y el doctor Pablo Francisco Dileo que vienen de Argentina, que ahora nos están conversando sobre algunas cosas que en principio bueno, prepararon para poder tener algún puntapié de la discusión porque somos bastantes, por suerte, porque a veces uno no tiene con qué conversar y se siente solo pero bueno, para esta instancia, por suerte pudimos ir armando diferentes estereces que ayer yo les mandaba mail y decimos, bueno, estaremos entre la discusión, la discusión ahora que la veo a Valeria, también los que son transformativos y tratar de ir pensando qué hacer así que bueno, si quieren empezamos por acá vamos a, más o menos les vamos a pedir ahí van a estar llevando a Alejandro Raji con los invitados les vamos a pedir, la licencia de la dinámica van a ser entre 5 y 10 minutos cada uno para poder después intercambiar si querés es una presentación en el medio y bueno, luego conversaremos entre nosotros y con los que quieran también participar la idea es que nos sentamos un poco así, como en el nivel de casos bueno, vamos a ver, vamos a ver bueno, buenas tardes alguna de las líneas de lo que pretendo plantear brevemente tiene que ver con educación, educación media, desigualdad y subjetividad o si era un poco el encargo del conversatorio y una de las inquietudes viene de un trabajo de tesis ya realizado en la maestría en psicología de educación vinculada a las políticas de inclusión educativa en la ciencia media y también de, más que eso es un proceso cerrado y por otro lado, procesos que quiero comenzar a abrir que tienen que ver, bueno, con qué continuidad tienen estas líneas de política sobre todo en el marco del grupo del cual yo pertenezco que es el grupo de estudio de políticas y técnicas educativas en la comunidad de humanidades y ahí en ese grupo mi mayor interés partiendo de lo que yo he trabajado tiene que ver con la relación educación y desigualdad como en grandes rasgos ubico educación y desigualdad y fundamentalmente educación media ¿por qué educación media y desigualdad? en realidad los fundamentos de tener esa perspectiva obviamente que son nuevos pero yo creo que tiene sentido seguir problematizando en algunos aspectos qué hacen a la relación de la educación media con contextos de desigualdad yo creo que hay algo que tensiona, interpena la educación media por su historia, por su tradición por a quienes ha recibido tradicionalmente y por quienes comienza a recibir en las últimas décadas entonces ahí hay un punto de interés que a mí particularmente me atrae además en esta línea de fundamentos yo creo que hay algo de la relación educación y desigualdad que también interpela tradicionales que de la educación como un elemento de igualación social muchas preguntas ¿cuál es el sentido de la educación media en esta línea? que no, que es lo que realmente se genera en términos de reproducción o de transformación y en lo que tiene que ver particularmente con las políticas educativas que fue una de las que yo ya trabajé en los últimos años hay un poco claro de interés y de línea por parte de las políticas educativas en determinados sectores con determinadas condiciones y el desarrollo de algunas estrategias particulares y diferenciales en líneas de lo que a gran desarrollo yo denomino inclusión educativa entonces en esta línea la pregunta y más en clave de lo que el conversatorio creo yo proponía la gran pregunta que está en el fondo tiene que ver con bueno, en contextos de desigualdad y en la puesta en marcha desde los últimos años de diversas estrategias denominadas de inclusión educativa que están caracterizadas desde mi punto de vista por elementos de lo pedagógico y de lo educativo pero por otro lado también con elementos de la protección social creo que se juegan en esa doble articulación ¿cómo poder pensar los sentidos, los efectos que estas políticas ponen en juego a la hora de pensar en los sujetos por el trabajo? ¿no? porque parto de la base de que son discursivas y tienen sentidos y generan efectos con quienes ellas trabajan una aclaración previa a poder dar algunos ejemplos de lo que en la ciencia se encontró en torno de cómo estas políticas denominan a los sujetos tiene que ver con ¿por qué decir desigualdad? y no hablar de pobreza de inclusión que no son términos que dejo de lado pero me parecía que el concepto de desigualdad permitía englobar algunos sentidos mayores que hablar únicamente de pobreza que en principio es el más tradicional que se quiere y está más limitado desde mi punto de vista a cuestiones más económicas cuando aparece en otros términos como en una extrema exclusión en otro sistema pobreza y en el medio podemos hablar de descariedad vulnerabilidad etcétera yo acá suscribo algunas líneas que traen Castel y Merckle y algunos otros autores problematizando el concepto de exclusión porque tengo la sensación de que ubica a los sujetos en ese estado no de situación sino como una característica propia de los sujetos en carácter destruido entonces parece que no hay posibilidades de movimiento en ese lugar entonces quizá desigualdad me permite primero es un término más amplio para mí poner en relación esa condición a la cual el sujeto está y poder ver más allá de focalizar su situación en términos de exclusión porque aparte tiene mucha relación porque lo que me preocupaba era la exclusión específicamente y además porque tengo la sensación también que en clave de educación cuando se trabaja en esta línea se adjudican sentidos en lo individual cuando son aspectos que tienen que ver con problemáticas de carácter más social entonces hay como una identidad que se construye en ese sujeto por sus fuerzas características que queda como muy arraigado entonces es por eso que utilizo desigualdad no digo que nosotros no los tomo sino que amplían la mirada en tal y en una cuestión más económica a los sentidos simbólicos que esto genera sobre todo pensando en términos de segmentación y de segmentación social y eso en lo educativo creo que es bastante claro y en todo en la educación media también bien voy a lo que quería traer un poco como en clave de ejemplo de lo trabajado en la tesis cuando a través de las políticas y de documentos de política de inclusión educativa de un nivel más macro no tanto en las prácticas traté de rastrear cuáles eran las formas de nombrar a los sujetos de las políticas de inclusión y allí armé como tres categorías que quería compartir y bueno poner un poco en debate hay una que es aparentemente obvia que tiene que ver con definir a aquellos que llegan a la educación media y en estas políticas en particular que son diferentes e instintos ¿no? y dicho así en realidad en la finalidad filta la diferencia entre todos nosotros pero ¿qué se está diciendo cuando se dice que estos chiquilines que llegan ahora ya hace un tiempo que están llegando son distintos? ahí lo que creo yo que pongo es como un parámetro un parámetro de lo cual yo estoy comparando a ese otro que llega ahora o a la política de inclusión es decir la idea de un alumno más en clave moderna de lo que se espera que ese sujeto haga diga se comporte por lo tanto esos otros que llegan ya no parecen ser aquel alumno que cualquier profe diría en cinco puntos que es lo que espera de ese alumno entonces aparece la categoría de distinto y diferente pero por otra parte aparece una categoría que está vinculada un poco a esto de los sentidos más simbólicos que se adjudican en términos de desigualdad y de pobreza y marginalidad que son los aspectos socioculturales definiendo al otro en esta lógica de categorizarlo de alguna manera y acá yo empecé como una revisión de algunos conceptos y que quería compartirlos rápidamente si empezamos a revisar aparecen cosas como grupos marginados y vulnerables víctimas de la exclusión en la educación marginados y excluidos del sistema sectores claramente rezagados jóvenes con problemas de vinculación en la educación media formal desafiliados y podríamos seguir los programas mismos dicen estudiantes con riesgo de resistencia de estación de rezagos jóvenes pertenecientes a tratos socioeconómicos bajos que son la población objetivo en ese tiempo dentro de mi familia cuando pasó luego hasta el mí jóvenes jóvenes con dificultades socioeducativas disfrutan de socioeducativas a eso lo que yo observo y todos juntos generan por lo menos a mí me generan como cierta duda una inquietud los sujetos son definidos en términos de fracaso de fuerte fracaso y de fuerte riesgo aparecen los potenciales alumnos vulnerables al plazo liceal jóvenes en situaciones de vulnerabilidad educativa alumnos con mayor riesgo de desvinculación incluso algún actor cuando fui a entrevistar directamente hablaba de pobreza cultural de los sujetos con los cuales se trabajaba entonces lo que traigo como para para garantir es un poco el sentido de cómo se nombra el otro en la relación educativa en la política educativa y qué efectos eso tiene hay una tercera categoría que no fue la más mencionada en los documentos y tampoco en los actores pero que me parecía particularmente interesante traer que tiene que ver más con la posibilidad ahí sí ya la perspectiva es diferente en un programa particular se traía un texto donde aparecía una cita que decía el paradigma desde el cual el docente mira a los alumnos y a su familia es como sujetos de la posibilidad esto significa que el conjunto debe construir el sentido del proceso pedagógico la intervención pedagógica debe estar basada en el reconocimiento y ahí me parece que hay como un elemento clave en general un encuentro entre las expectativas mutuas y los intereses se ponen en juego yo creo que pensando más en términos de como decían de desafíos y de proyecciones cuando se tiraba la pausa de la institución creo que la cuestión va por este lado digamos cómo nos posicionamos en términos de la política y de la relación educativa pensando en el otro más en términos de posibilidades más allá de otros condicionantes que no se desconocen pero que no le asignan la identidad total bueno creo que tiene que ver con esta ley y simplemente ¿por qué eso? bueno porque como dice con esto cierro Violeta Lúñez que es una autora muy transferente sobre todo de educación social los efectos de la educación devienen así de impredecibles no hay una relación de determinación entre los objetivos de los educadores y el porvenir de los seres humanos por eso quizá es preferible abandonar como dice ella perfiles poblacionales con quienes estamos trabajando y bueno considerar el otro y la de la bolsa de otro nada más muchas gracias bien bueno ahora capaz de llevar el impacto también aprovecho para que no lo dice al principio por lo menos para darles unas pistas de lo que cada uno mandó porque cuando yo estaba escuchando a la clarisa una de las cosas que pensaba que había compañeros que estaban manejando capaces términos de discusión y bueno también ya hay pistas para un intercambio posible que si bien pueden hablar diferentes de sus virtudes pero bueno por lo menos buscadas además de los otros aportes entonces bueno ahora Clarisa estuvo tratando de transmitirnos sobre educación desigualdad y subjetividad aproximaciones con relación a la exclusión educativa en la enseñanza media después como vamos a decir por acá el compañero va a hablar de instituciones de derecho e individuación un análisis de sus vinculaciones en las experiencias sociales de jóvenes en barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires Valeria va a compartir sobre políticas para adolescentes y jóvenes en contextos de institución una experiencia de apoyo a procesos transformativos después está Alejandro Raje es profesor que va a hablar de eso no se habla acerca de la exclusión de los sectores de bajos recursos de la educación media las compañeras de filosofía de educación van a hablar de aportes y desafíos de la filosofía de la educación a la formación humana en contextos de encierro y las compañeras de clínica van a hablar sobre bueno docencia en la clínica subjetividad precariedad e incertidumbre así que bueno seguimos por acá y bueno vamos anotando cosas para intercambiar buenas tardes gracias por la invitación bueno la y a partir de la propuesta que hicieron para la mesa fundamentalmente que me transmitió Rodrigo Bacotti el compañero con el que venimos trabajando desde hace unos años y que articulamos últimamente también proyectos de investigación me propuso que presente más el proyecto en el que estamos ahora que en parte incluye porque ellos están iniciando también el campo están desarrollando se hicieron campo están en la etapa de análisis acá en Montevideo así que les voy a contar el proyecto en el que estamos y quizás algunas cuestiones como igual en un poco de tiempo no hay mucho para el resultado pueden ir para el debate después y te podemos ir contando porque también es un trabajo en proceso en principio bueno nosotros venimos desde gracias este es un proyecto financiado por la Universidad de Buenos Aires es el tercer proyecto que venimos trabajando con un equipo interdisciplinario de hecho somos mitad casi mitad y mitad sociólogos y psicólogos en torno a los procesos de individuación de jóvenes en barrios populares de la área metropolitana de Buenos Aires nosotros venimos trabajando con narrativas con relatos geográficos construidos co-construidos co-redactados con los jóvenes a partir de varias entrevistas y desde a partir de esa estrategia metodológica que bueno dio forma un primer libro que se llama Quiero Escribir mi Historia Vida de Jóvenes en Barrios Populares hicimos bueno un análisis y empezamos a trabajar algunas dimensiones que emergen y que tienen que ver con nuestras preguntas de investigación sobre justamente cómo son los procesos de individuación de estos jóvenes en relación a cuáles son las pruebas sociales las grandes desafíos sociales que atraviesan en sus vidas estos que aparecen a partir justamente en los principales hechos que ellos nos narran las problemáticas que ellos afrontan las condiciones de vulnerabilidad las prácticas de cuidado que ellos desarrollan los vínculos que establecen con las instituciones en ese sentido en lo educativo que es el marco general del Congreso aparece bastante y de hecho yo vengo trabajando desde mi tesis doctoral también especialmente el proceso de subjetivación en escuelas secundarias pero la idea fue entrar desde un lugar indirecto a las instituciones no desde las instituciones sino desde las experiencias ahí también retomando sociología de experiencias sociología de individuación Danilo Martuchel y François Dubé sobre todo con Danilo venimos también intercambiando en los últimos años nos dieron algunas pistas para pensar estas experiencias esto dio pie a este primer libro donde analizamos en gran parte esas pruebas esos desafíos y distintos niveles donde se van desarrollando y después hay un segundo libro que se llama individuación y reconocimiento experiencias de jóvenes en la sociedad actual que este está online de editorial de SEO ahí comenzamos también a articular hacer otro trabajo de campo en realidad con un equipo de Córdoba con Horacio Paulín profesor en la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba que también venía trabajando en esta misma línea de individuación y jóvenes y especialmente él trabaja también en lo escolar articulamos ellos con su trabajo en el trabajo de campo que adaptaron a la ciudad en los barrios populares de Córdoba hicimos este segundo libro y ahora estamos en el tercero digamos en el tercer proyecto que seguimos con Horacio con el equipo de Horacio Paulín de Córdoba y se incorporó Rodrigo Bacotti con el equipo que está conformando aquí en el Instituto con la realidad también de Montevideo donde nos formulamos nuevas preguntas que ya veníamos haciendo poniendo ahora más el foco en las instituciones que es un poco el título que pusimos acá fundamentalmente las preguntas tienen que ver con qué instituciones son las que los jóvenes eligen para participar nosotros habíamos visto muchas situaciones similares a las que ella la compañera trabajaba en relaciones a situaciones donde la escuela los expulsa o genera formas de violencia o simbólica o de distinto tipo o de eliminación que ellos mismos narran o y por supuesto instituciones donde la violencia es más explícita con las fuerzas policiales etcétera que donde lo público se convierte en un mecanismo de subjetivación subjetividades penalizadas subjetividades controladas o también bueno vulnerabilizadas por las propias fuerzas policiales y queríamos y de hecho también a partir de comentarios de mis colegas empezar a ver bueno qué pasa con las instituciones y organizaciones públicas estatales o de la sociedad civil en las cuales ellos eligen estar y se sienten protagonistas incluidos parte en sus barrios ellos de hecho nos habían mencionado varios en los relatos entonces volvimos a esas organizaciones e hicimos trabajo entrevistas a jóvenes participantes de estas instituciones y a referentes de estas organizaciones institucionales hay varias que hasta ahora estamos trabajando en seis son dos que son bachilleratos populares que es un modelo de bachillerato un formato de bachillerato que surgió desde 2001 2002 empezó a desarrollarse más en esta de Buenos Aires en Gran Buenos Aires otras que son organizaciones que trabajan en aspectos culturales con un circo el circo social del sur bueno otras que trabajan con cuestiones más laborales de inclusión laboral y bueno sí son y a la vez se está pasando ahora y estamos justamente ahora en el proceso más de análisis las preguntas que fundamentalmente nos estamos haciendo y que un poco están empezando a emerger también a partir del análisis es justamente qué formas de reconocimiento que esto la dimensión de reconocimiento y las a ir retomando a ser jones fue muy importante en el análisis que hicimos de las entrevistas de los relatos biográficos de los pobres emergieron distintas demandas por reconocimiento que no se circunscribía meramente a la idea de la inclusión en términos de derecho de los derechos formales sino el reconocimiento en términos afectivos también en términos de lo vincular las relaciones de confianza y también el reconocimiento en términos de singularidad de la diferencia que es otro de los planos que analiza Axel Cohn bueno cómo juegan estas dimensiones de reconocimiento y también que estamos entrando ahora también en términos de la herramienta conceptual cómo se juegan las tensiones entre la hospitalidad condicional e incondicional en estas instituciones las tensiones que analiza Derrida y bueno tuvimos un encuentro con una colega Ana Paula Pechazade que lo está trabajando en esta categoría en relación al lugar del extranjero y también trabajó en el contexto para formación educativa en relación al contexto escolar cómo se juegan las prácticas de estos jóvenes en las agencias de los jóvenes en estas instituciones y en las perspectivas y experiencias de los referentes también tratando de trabajar ahí dialógicamente esos dos planos de experiencias cómo se juegan la resignificación sobre los derechos de estos jóvenes o sea cómo se hacen carne y cómo se significan los derechos de los jóvenes en estos espacios y cómo se convierten digamos cómo los ejercen en sus prácticas concretamente estos jóvenes que también esta era una de las preguntas que también da un nombre en nuestro proyecto que tenía que ver bueno en contextos de ampliación de derechos de niñas niños y adolescentes de jóvenes que tuvimos en las últimas décadas digamos previo a los gobiernos por lo menos que tenemos actualmente en nuestro país qué posibilidades se abrieron y qué barreras siguen presentes en relación en la relación entre jóvenes e instituciones para el acceso y el ejercicio y la apropiación de estos derechos desde las en relación a los procesos de individuación de los jóvenes ¿no? este es un poco con el escenario por el tiempo que tenemos mucho más y que venimos sin nada así que bueno muchas gracias buenas tardes también gracias por la invitación la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes y ponerlas a discutir lo que yo voy a presentar es un trabajo que empezó en el 2015 que no es un trabajo originalmente no lo pensamos como un trabajo investigativo sino como un trabajo de extensión de un equipo de investigación en un centro juvenil en una villa del primer cordón del conurbano de Monerense una villa muy pequeña es un centro el lugar es un centro juvenil municipal en el que se implementa una política de inclusión provincial que consiste en una se llama proyecto en un programa envío y tiene que en una beca los chicos existen a talleres a partir de la decisión de ofrecernos como fuerza de trabajo en el centro tuvimos una bueno una serie de propuestas de pedidos de los coordinadores y uno de ellos consistió en un taller anual que se denominó primero espacio de chicas que se hizo durante todo el año pasado que estaba orientado a propicia algún espacio diferenciado para las chicas del barrio que no asistían asiduamente al centro o que solamente asistían para almorzar y se iban porque de acuerdo a la interpretación del coordinador de la sede que además es un chico que es del barrio de la villa las dinámicas entre varones y mujeres en el barrio en el centro generaban una especie de hostigamiento hacia las chicas que hacía que ellas no se quisieran quedar entonces armamos esta propuesta de trabajo un taller que las chicas bautizaron espacio de chicas que se sostuvo durante todo el año pasado y que desde nuestra perspectiva además de investigadoras profesoras militantes feministas tenían un objetivo claro en la dirección de propiciar una problematización de aquello que veíamos como unas dinámicas de desigualdad de género y además muy vinculadas a la naturalización de formas de violencia que era más o menos sintónica con las preocupaciones que las chicas aparentemente tenían en tanto ellas señalaban algo del orden del movimiento Ni Una Menos de la pregunta por el Ni Una Menos de las preguntas por la penalización del aborto como algunos de los intereses que ellas estaban procurando tratar y el taller tuvo múltiples estrategias de trabajo algunas de ellas incluyeron la realización de un cuestionario sobre violencia y su aplicación en el barrio una instancia de investigación en la que las chicas además de producir el instrumento lo procesamos lo interpretaron pero en este punto lo que yo quiero compartir con ustedes y que es muy incipiente y es una es más o menos un conjunto de preguntas es una problematización de nuestra posición en el taller específicamente y me disculpen pero voy a leer porque si no voy a ir con el tiempo específicamente en lo relativo a dilucidar la manera de manera cabal la micropolítica de la sociabilidad barrial esto es la fijación contingente de lazos y estructuras de poder de formas de categorización y de significación de jerarquías que partiendo de interacciones diversas y micro y macrosociales tienden a vincularse con las propias modalidades de organización social esto es si bien las jóvenes movilizaban intereses y enunciados valorados positivamente desde el centro juvenil como las consignas contra la desigualdad y la violencia de género estos eran amarrados por la lógica del bricolage local históricamente desarrollada por el propio grupo y tenían cobraban entonces otros sentidos y lógicas socialmente disponibles las interacciones entre las chicas revelaban un esforzado trazado de jerarquías entre mujeres que se tramaba con los debates públicos sobre la violencia de género y las demandas de seguridad procurando establecer algún grado de previsibilidad entre quienes serían las potenciales víctimas a partir de esa jerarquía moral entre las mujeres en un contexto en el que convivían con un miedo diseminado en rumores y creencias de muy diverso tipo una lluviosa mañana de lunes al llegar al centro me topo en la cocina con Chaco un muchachito de 15 años que me pregunta qué vamos a hacer en el taller de chicas le cuento que vamos a trabajar sobre violencia de género y me increpan y por qué no dicen ni un varón menos la joven cocinera mira al coordinador que ingresaba en ese momento y hace un gesto notorio de viste yo te dije para ella ese ni un varón menos tenía que ver con rechazar el sentido de culpabilización a los varones concretos como agentes unívocos de violencia dado que desde su punto de vista eran muchas más las mujeres que pegaban a los varones que a la inversa para Chaco se trataba de visibilizar que los varones jóvenes son objeto de violencia policial de manera permanente el discurso entonces de rechazo a la violencia de género que es localmente apropiado como culpabilizador de los varones y las sociabilidades locales en que las mujeres también producen formas de violencia mostraba un hiato con ese discurso a su vez de apropiación de ni una menos y mostraba también las complejas articulaciones entre edad género y clase a la vez que la forma en la cual la traducción ingenua de esas demandas políticas trafica posiciones morales clasistas desde la intervención estatal se ofrecía un tipo de narrativa que procuraba reemplazar la micropolítica de diferenciaciones entre mujeres por una sociabilidad menos particularista la sintonía aparente de las jóvenes con las demandas de ni una menos parecía así una entrada propicia y legítima para esta politización de sus problemas el propósito de ofrecer a las jóvenes participantes del taller narrativas de género que cuestionaran las formas de regulación restrictivas que debatieran los usos subjugatorios de la reputación moral que en fin se separaron de las relaciones de género inequitativas y violentas leía mal el interés de las chicas en esos temas como un terreno fértil al surgimiento de proyectos y activismos entramados en redes colectivas era inavi me parece para comprender los sentidos sociales y los usos estratégicos que las chicas hacían de las formas de regulación moral y los modos en que reinscribían las narrativas propias que reinscribían las narrativas propias esas violencias y esas hostilidades cotidianas que tanto las distanciaban de una especie de exterioridad a su experiencia como les permitían reinventar su propio modo de ser jóvenes mujeres en el barrio gracias 諦 agradecí Buenas tardes. Bueno, como anunció Cecilia, yo decidí nominar lo que propongo para conversar acá. De esto no se habla, acerca de la expulsión de los sectores de malos correcursos en la educación médica. Bueno, elegí además esto así de forma provocativa, justamente porque es algo de lo cual se evita hablar. Y voy a explicar el C. Se evita hablar en la academia. Con esto les digo que los estudios que hay sobre la problemática que yo les menciono no son significados y resignificados fuera de ciertos ámbitos muy restringidos. Ni que hablar por los dovidanos que prefieren que estas cosas no se conozcan, que se ignoren, que hagamos como si no existieran. Pero lo cierto es que, bueno, sí, existe. Y el C también tiene que ver con que es algo de lo cual no se habla en ninguna institución educativa de educación media. Esto es, si hay exclusión, y comparto la crítica que hace Robert Castela al concepto de exclusión, pero bueno, retóricamente tiene su utilidad actualmente. Yo hablo de expulsión, estrictamente en el título que le di a esto. Tanto directivos como docentes, como ascriptos, como cualquier actor adulto de una institución educativa, la experiencia ha indicado que casi que el 100% tiende a ubicar el problema del fracaso escolar y de la desafiliación educativa, del abandono educativo y, por ejemplo, de la desafiliación posterior, afuera. Es decir, no está en la escuela. La escuela no tiene nada que ver con esto. Por eso de esto no se habla. De lo que no se habla, en última instancia, es del factor escuela como factor expulsor de decenas de miles de adolescentes, en América Latina por lo menos, del sistema educativo medio. Y no son cualquiera los que son expulsados. Porque solamente el 7% de jóvenes, adolescentes y jóvenes provenientes de los sectores de más bajos recursos logran culminar el ciclo completo de la educación media. El 7%, solamente. Esto quiere decir claramente que nuestros sistemas educativos embulsan a las poblaciones de bajos recursos. Creo que esto tiene que ver con algo que mencionaba la compañera Clarisa, con lo de que son distintos. Porque cuando dicen que son distintos, lo dicen en un sentido peyorativo. Es decir, es distinto. Como que no se adecua a aquello que yo espero que se me presente a mí como modelo ideal de alumno que las instituciones educativas vienen alucinando desde que se crearon. Pero bueno, este distinto, es un distinto, yo también lo trabajo por el lado de este, muy parecido a lo que tú lo planteabas, es un distinto cultural. Es decir, tiene una cultura diferente a la cultura escolar. Entonces ahí lo que hay es un verdadero choque o un desencuentro, como afirman algunos, entre la cultura escolar y la cultura de estos nuevos sectores que desde hace unos tres décadas para acá vienen ingresando al sistema educativo medio. Esto es un fenómeno de universalización de la educación media que se dio en toda América Latina y no solo en América Latina, en otros países también, a partir de los años 80 más o menos, donde empezaron a entrar masivamente estos sectores que tradicionalmente nunca ingresaban a la educación media. Ya había habido una apertura, por así decirlo, en los años 50 con el ingreso a la educación media de las clases medias y de la mujer, que hasta ese momento no se le ha considerado como digna, aparentemente, de recibir una educación más allá de la primaria. Si uno analiza la producción académica, además, en este sentido, se va a encontrar con que es muy coincidente con lo que dicen los actores educativos adultos en el sentido de culpabilizar al adolescente por su fracaso. Es decir, el problema es la droga, la familia que tienen o que no tienen, las malayuntas, los amigos, o sencillamente que viene repitiendo hace mucho tiempo, el rezago, en fin, características individuales. Entonces se culpabiliza al alumno, al estudiante, al adolescente, y la escuela queda intocada, inmaculada en ese sentido. Eso es como lo primero que yo quería exponer como cuestión a conversar, a debatir. Mucho más en un contexto como el nuestro, donde el problema de la acreditación de la educación médica en Uruguay es bajísimo. Estamos en el último pedaño en América Latina, junto con Honduras y Católogos. Uno de cada tres uruguayos, aproximadamente, completa el bachillerato. Esto nos pone en una situación particularmente difícil, ¿verdad? Y que, bueno, los sistemas educativos se niegan tozudamente a encararlo y a tratar de ver qué causas puede tener. Y en el sentido de plantearse cambios en las políticas. Es decir, planteos de cambio de políticas siempre hay, ¿verdad? Pero nunca logran ser, digamos, algunas apuntan al ADN o se enuncia que apuntan al ADN. Yo decía, bueno, primero habría que ver cuál es el genoma de la educación media para después tratar de cambiarlo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, nosotros tenemos una matriz institucional ya de por sí la compartimos con Argentina en ese sentido. Es la misma matriz que provoca una cierta forma de organizar la escuela media que no parece ser muy favorable a la producción de un docente involucrado con el centro de estudios. Flaia Pelligi te lo denomina el trípode de guía romano. Esto es un saber ubicado, organizado, en base a... como un saber enciclopédico, una atoria de disciplinas, áreas de conocimiento. La formación docente, la otra pata del trípode, la formación docente, la inclusión de ese saber enciclopédico fragmentado. Y por último, la elección, y esto yo sé que es motivo, si hay algún docente de educación media, va a saber, va a entender estos motivos de... yo podría decir que el motivo de escándalo podría ser, la elección de horas en función de esa organización del saber y de esa formación que recibieron los docentes. Es decir, los docentes, tanto en la Argentina como en el Uruguay, no eligen un centro educativo, sino que eligen horas docentes. Por lo menos la mayor parte de los docentes. Es cierto que hay docentes de grado alto que ya eligieron un centro educativo porque les gusta, porque les queda cerca de la casa, por lo que fuera, y se quedan ahí años y años. Pero lo que Fla y Atenici quieren señalar con esto, con esta metáfora del trípode, es que esta estructura, o digamos, esta estructura institucional, lo que va a producir es un docente descomprometido con el centro educativo. Por lo cual, entonces, las políticas que se pueden implementar, si no tocan este trípode, no van a provocar mayores cambios en lo que tiene que ver con la inclusión de estos sectores más excluidos. porque la formación docente, propiamente dicha, transcurre por estos carriles. Es cierto que hay materias como psicología evolutiva, pero, a ver, yo siempre me pregunté por qué no centrar, en vez de, sí, un contexto de psicología evolutiva, para el proceso de información, pero centrarlo en aquello que es lo cual se va a encontrar, se va a encontrar, que es el adolescente, psicología del adolescente, y en la actualidad, es decir, con los paradigmas actuales, ¿verdad?, que derivan en parte de transformaciones jurídicas en la realidad nacional, como la Convención de los Derechos del Niño, acá tenemos el Código de Inicia de la Lucencia, etc. Un poco para que se entienda, voy a poner una viñeta etnográfica en un liceo de aluvional típico de acá de Montevideo, los liceos de aluvionales, se saben que son los liceos que vienen chicos de toda la ciudad o por lo menos de casi todos los barrios, son liceos de bachillerato, de lo que sería el segundo ciclo, de la Educación Media Superior. Un grupo de estudiantes rodeando una escripta, enojados, porque, bueno, estaban en clase, el docente no vino, nadie les avisó, y estaban como muy furiosos, porque además, no debollamente, que no era la primera vez que les pasaba, y en determinado momento la escripta dice, bueno, bueno, de últimas, ustedes saben perfectamente que nadie acá tiene que dar las explicaciones a ustedes, ni el docente tiene que dar las explicaciones a ustedes porque no vino. Esa fue la respuesta, ¿no? Ya ha aprobado la corrección de los derechos del niño, ¿no? O sea, que acá se violaron varios artículos en un acto, pero yo lo muestro como tratado, yo lo, cuando, porque esto es un periodo de investigación, cuando tuve que codificar esto, lo codifiqué como trato institucional, algo que les hablaba hoy, lo hablaba el compañero hoy con la hospitalidad, el reconocimiento, el reconocimiento, en la misma línea de la accepción, en qué medida vos reconoces la existencia de otro, o lo invisibilizás, ¿verdad? Porque en realidad lo que ocurre con estos muchachos, que son los que terminan abandonando, entre comillas, por eso yo hablo de expulsión, y no lo inventé yo, lo inventaron Spindola y León, que son dos, no sé si investigadores, pero que trabajan para, si no me equivoco, para la LADY, hablan del carácter expulsivo que tienen los sistemas educativos medios en América Latina. Es decir que, muy bien, pero, bueno, me distraí, no, está bien, porque si queremos que conversamos, no hay que ahorrar tiempo. Así que, bueno, si no, no, estaba con lo de lo del reconocimiento, me interesaba marcar los problemas en la categoría con la que lo manejo. Se da esta situación donde el docente invisibiliza a ciertos estudiantes y te lo dicen de esta manera, recuerdo una entrevista donde el docente decía yo en la segunda, tercera clase más o menos yo ya sé con cuáles voy a trabajar durante el año. Y esos cuáles, esto no lo dice el docente, es lo que habitualmente ocurre, es un tercio de la clase. Es decir que él ya detecta a esos que coinciden con su modelo de alumno y con eso trabaja. Los otros decían, bueno, si puede que nos siga. Esta es la lógica. Pero bueno, cuidado, este es uno de los polos. El otro polo es el polo que yo llamo inclusivo. Es decir, aquel tipo de docente o aquellas prácticas docentes, mejor dicho, que tratan de incluir al estudiante ahí donde prima el reconocimiento. le dicen, bueno, si el pibe faltó dos días seguidos le preguntarse, bueno, a ver por qué faltaste, qué te pasó, cómo está tu madre que estaba enferma. Ellos mismos, los muchachos mismos que lo dicen, yo quiero que me llamen por el nombre, porque muchos docentes no saben el nombre de los chicos. En fin, ese tipo de cosas que hacen al reconocimiento del otro y a su visibilización. Pero bueno, dejo por acá por si no me trae la verdad. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros pertenecemos a la Cátedra de Filosofía de la Educación y hace unos cuantos años estamos investigando algo que le hemos dado a llamar la formación humana desde una perspectiva filosófica. Ustedes saben que el trabajo filosófico en la actualidad, digamos, de la modernidad, por lo menos a esta parte, es muchas veces un trabajo encerrado en la teoría, ¿no? Y sobre todo, no solo a partir de ciertos filósofos tradiciones filosóficas, sino también desde una perspectiva histórica. Pero este trabajo que está dentro de estas categorías surgió, en algún momento ocurrió algo, digamos, que nos llevó a cambiar la perspectiva y a dialogar también con esta cuestión más histórica o filosófica con una realidad concreta que es la formación humana en contexto de privación de libertad. Entonces, digamos que nuestro trabajo tiene dos aspectos. Seguimos trabajando en el histórico y filosófico, pero a la vez también dialogamos con esta realidad a partir de ciertas concepciones que hemos trabajado en esta investigación teórica. Para decirles, tratar de bajar en pocos minutos, porque son por 30 años de que estamos trabajando en la línea, comenzamos digamos indagando o trabajando a partir del tercer Foucault. El tercer Foucault es el Foucault de los seminarios, sobre todo la genéutica del sujeto, Coraje Verdad, el gobierno así de los otros, y en la última etapa más la etapa de la biopolítica. Allí, para sintetizar grosso modo nuestra estructura, nosotros vemos que Foucault hace un replanteo de la filosofía y entiende que la filosofía fue en cierto periodo de la historia una forma que tenía que ver con una forma de la vida y la transformación de los sujetos en cierto sentido. A eso le llamó psicagogía. Es decir, cómo de alguna manera la filosofía es una propuesta de educación del género humano que trabaja sobre un etos o una construcción de la subjetividad para este modo de vida buena, en cierto sentido depende de las escuelas, la filosofía. Nosotros entendemos que esta forma de entender la filosofía está muy ligada a la idea de que la filosofía es un proyecto de formación humana y que ese proyecto de formación humana no tiene que ver solo con el conocimiento o con la teoría sino con el trabajar la subjetividad en cierto sentido para lograr un modo de vida buena. Entonces, de alguna manera podríamos traducirlo en términos de actualidad, se trata de una educación ética, ética en el sentido no de trabajar concepciones de bien y de valor racionalmente, sino de buscar vincularse con los problemas humanos y con procesos de autoconocimiento, inquietud, cuidado que buscan la transformación de la vida. Esto también tiene que ver con una recuperación de la espiritualidad laica en el sentido de que hay una vida que merece ser vivida, hay preguntas que hay que hacerse, hay un sujeto que se indaga e indaga el mundo y se indaga a sí mismo y bueno, todo esto tiene que ver con una forma de espiritualidad. También hay ejercicios que tienen que ver con esa transformación que Michel Foucault llamaba ejercicios espirituales en su momento. Bueno, esta idea de que la filosofía es un proyecto de formación humana en el sentido de formación ética se liga a tres conceptos fundamentales que es el concepto de inquietud, cuidado y autoconocimiento. si una persona o una comunidad quiere cuidarse tiene que conocerse y para conocerse tiene que inquietarse. Entonces, estos son tres conceptos pero también formas de vincularse con la educación ética que son fundamentales. ahí nosotros trabajamos esto incluso publicamos ya dos libros múltiples artículos en una revista que nosotros dirigimos hace años también que se llama Fermentario que lo pueden buscar en Google. Trabajamos este tema también con la Unicamp en un proyecto CAPES estoy hablando no sé de ocho años por lo menos. Acá tienen uno que se llama Inquietudes y Educación hace un replanteo de la filosofía de la educación que es una lectura de distintas filosofías y propuestas pedagógicas en esta clave de buscar de un replanteo de la filosofía como un etos un etos a partir de estas ideas del cuidado de la inquietud y el autoconocimiento. Este es un libro mío también que se publicó el año pasado se llama La formación humana desde una perspectiva filosófica inquietud cuidado así de nosotros y autoconocimiento que también es una lectura de la filosofía clave pedagógica en distintos momentos en el momento antiguo en el momento moderno y contemporáneo en distintos autores etc. Bueno una vez dicho esto muy rápidamente nuestro equipo acá está Natalia que después va a hablar un poco más comenzaron como todo proceso armanéntico a leer estos conceptos que nosotros íbamos delineando la historia del pensamiento a partir de contextos y a permitir un diálogo de la filosofía de la educación con esos contextos el que surgió con fuerza a partir del trabajo de Natalia de la artística de maestría y de varios compañeros que trabajan en centros de formación penitenciaria es bueno cómo trabajar el etos a partir del cuidado con educadores en un contexto de privación de libertad entonces ya tenemos varios proyectos de trayectorias integrales este año trabajamos también con algunos profesores que están aquí de psicología también el año pasado trabajamos con psicología clínica que es trabajar la temática de cuidado en ese contexto con Eduro educadores y también trabajar el tema de la formación humana en el contexto de privación de libertad dentro de la materia de filosofía de la educación entonces ya son tres tres oportunidades tuvimos esta es la tercera hace este año posibilidad de trabajar distintos temas filosóficos educativos trayendo por un mes a la clase de filosofía de la educación a educadores técnicos y policías a la clase universitaria y llevando a estudiantes universitarios a las cárceles para que justamente se planteen el tema de la filosofía de la educación en estos contextos esto ha sido una charla las compañeras van a contar más pero ha sido una experiencia súper enriquecedora no es lo mismo leer Foucault por ejemplo abstractamente que leerlo con las personas que están trabajando por ejemplo en el contexto de privación de libertad y que los alumnos también tengan posibilidad de pensar el aporte de la filosofía de la educación visitando centros de privación de libertad y dialogando sobre proyectos educativos etcétera este año por ejemplo vamos a trabajar la cuestión de género y diversidad sexual como un elemento que ha surgido en muchas ocasiones un tema de la ideología que los detractores llaman ideología de género que se vincula con el tema de laicidad bueno este año en el EFI vamos a trabajar el tema de la diversidad de género y la diversidad sexual también visitando las cárceles que trabajen por este tema y sean sensibles a este tema vamos a ir al sector con cargo donde están los transexuales y vamos a ir a la ESCAR Simolino que vamos a trabajar con madres con hijos que están en situación de privación de libertad bueno esto ha sido un trabajo que para nosotros ha sido absolutamente enriquecedor ya le van a contar más las compañeras también hacemos talleres en que trabajamos distintos conceptos filosóficos y educativos pero sobre todo qué significa cuidar en estos contextos y como también partimos de técnicas que tienen que ver con procesos de autoconocimiento y de cuidado generalmente lo hacemos la Cátedra de Filosofía y la Educación con la Facultad de Psicología y sobre esto ha habido experiencias digo bien interesantes también que bueno le voy a pasar a las compañeras que cuenten un poco creo que no hay tiempo ¿cómo no hay tiempo? ¿qué es lo que se va a hacer? no, no un minutito un minutito después cuando hablamos ahí sí por eso un minutito yo y un minutito la tarde nada simplemente retomar todo lo que estaba diciendo Andrea más allá de todo de lo que puede ser la investigación respecto a Foucault hemos venido experimentando estos proyectos de extensión tanto desde el espacio de formación desde los ETI de formación como de proyectos de trayectorias internares intentando bueno obviamente conciliar estos tres aspectos de las tres funciones de la universidad ¿no? investigación docencia extensión y bueno yendo a donde creemos que nos necesitan en este caso vinculándonos con el centro de formación penitenciaria nos interesa nos interesa trabajar con la figura del operador penitenciario ¿no? con la figura del cuidador de alguna manera también un poco para poder dilucidar de qué hablamos porque hablamos del cuidador de qué tipo de cuidado es del que estamos hablando y no solo qué tipo cómo cuidar a quién cuidar y además autocuidarme para cuidar al otro ¿no? que supone no solo bueno tratar de de entender de qué hablamos cuando hablamos de los conceptos sino también de qué tipo de estrategias mecanismos ejercicios espirituales o tecnologías del yo podrían ser llevadas a cabo en este en este intento de 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 bueno de aclarar cuál es la importancia de la educación esta educación entendida como un proyecto de carácter ético político este que luego que empezaría digamos por el funcionario penitenciario o el operador penitenciario pero que luego digamos llegaría a la persona privada de libertad pero bueno tal vez con más detalles sobre eso podría darnos la tarde bueno no quiero robar mucho más tiempo porque bueno la idea este era poder pensar en este contexto particular todo lo que veníamos estudiando sobre el cuidado entonces poder pensar micropolíticas también este del cuidado en la formación del funcionariado penitenciario y como yo también trabajo ahí en este en el centro de formación penitenciaria que surge bueno si buscan también en internet que está en el decreto que antes era la escuela penitenciaria entonces si era solamente para policías y a partir de la actuación en el 2010 del Instituto Nacional de Rehabilitación comienza a pensarse otra estrategia y otra bueno qué funcionario se necesita para rehabilitar por más que no estén muy de acuerdo con el concepto de rehabilitación bueno para pensar cómo huir de esta cultura más punitiva y del castigo por el castigo y bueno y poder pensar dentro de los espacios de formación como lugares de resistencia de cuidado de autoconocimiento y bueno y hemos atestiguado la potencia que tienen esas experiencias de intercambio también la oportunidad para los estudiantes de educación de poder vivenciar y poder problematizar esos textos como decía Andrea ¿no? de lo vivencial y muchas veces eso desde el discurso también humanizador de poder cambiar las prácticas o no sé todas las leyes internacionales bueno que después bueno la realidad muestra otra cosa y bueno y poder escuchar desde aprender a escuchar también en esos espacios a los funcionarios que son los que viven todos los días eso también el encierro y también poder problematizar esas experiencias a partir de 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 este intercambio ¿no? bueno después puedo seguir conversando muy bien gracias bueno buenas tardes mi nombre es Pilar Bachi junto con con Gabriela Bruno que está Carlos Mío venimos me preguntaba que veníamos nosotras somos docentes del Instituto de Psicología y Clínica y nos ocupamos justamente de eso de hacer hacer docencia en clínica y tratando de responder a la pregunta que venimos nosotras desde un lugar tan parece diferente y lejano me fui encontrando en las palabras de todos ustedes lugares como es cosas que ya habíamos escuchado estábamos hablando con Gabriela entre nosotros nos generaba una gran sorpresa pensar como estas situaciones que ustedes iban relatando desde sus diferentes lugares desde sus diferentes experiencias nos iban atravesando primero sentíamos que no que no teníamos nada que ver luego que nosotros estábamos como no tan lejos de eso que de lo cual veníamos a hablar hoy que estamos directamente como decirlo desde algún lugar situadas en ese lugar del encuentro clínico en ese lugar del encuentro clínico a donde llegan estos estudiantes estos adolescentes nosotros que derivados o por instituciones no formales porque por ejemplo por tacurú etcétera o por profesores o liceos algunos por situaciones de violencia que no pueden controlar la institución no puede controlar otros por situaciones de dificultades como de desapego por las condiciones de estudios todo lo que hablaban ustedes como de cierta desafiliación pero que no terminan nunca de ser expulsados sino que quedan allí como una marca o un síntoma de eso que nunca termina de ser procesado en el mismo sistema y otros que siempre nos llama la atención estudiantes que les va bárbaro pero no toleran la angustia de tener que siempre estar rindiendo y rindiendo y sacarse y entonces no se presentan a esos exámenes esas son las situaciones que nos llegan al hospital de clínicas al hospital universitario donde se reciben consultas es una práctica clínica de adultos llegan chicos a partir de los 14 años y allí se han escuchado por estudiantes universitarios y nosotros de lo que lo que le queríamos contar hoy eran de las tensiones que se generan en esas escuchas porque todo esto que fueron hablando regatando desarmando desarticulando donde nos fuimos encontrando es también un reflejo de las tensiones que nosotros vivimos como docentes junto con los estudiantes a partir del relato del que demanda del que padece del que es enviado a una consulta les paso con cari que les dejo tarde bien bueno también sincerarme de que teníamos un montón de páginas para leer así que bueno voy a intentar transmitir algunas de estas tensiones precisamente pensamos en tensiones un poco respondiendo a la propuesta ¿verdad? y es allí donde estamos situados estamos situados como docentes también en la tensión que se produce si bien no en forma presencial pero la tensión que se produce en el encuentro entre estos estudiantes universitarios y su primer paciente o la primera persona a la que escucha algunas de estas cuestiones que ocurren tienen que ver con la dificultad o la diferencia que encuentran ellos entre estos saberes que vienen acumulando durante su formación en la facultad son estudiantes del ciclo de graduación están para egresar un montón de saberes acumulados y después el encuentro clínico el encuentro con el otro con quien padece que le narra como decía Pilar y que por eso nos sentíamos reflejadas en todas las historias que contaban le narra situaciones de violencia bueno de abuso ¿verdad? de exclusión o de expulsión de falta de apoyo de los adultos de los referentes muchas situaciones que en general bueno tienen que ver con esto con el padecimiento hemos encontrado más de una vez una posición de cercanía estos estudiantes que aún vivimos como adolescentes que nosotros también los vemos como adolescentes de repente tienen 21 o 22 años están saliendo al mundo y se encuentran con alguien muy cercano a ellos y que padecen cuestiones que quizás también han vivido entonces rápidamente quieren apresurarse a clasificar a ordenar eso que el otro dice apaciguando intentando apaciguar la angustia que a ellos le genera la angustia que trae el otro que consulta ¿verdad? ordenar dice tiene tal cosa le pasa tal otro psiquiatrizando o pensando en la necesidad de un fármaco ¿verdad? generando otra forma también de expulsión ¿en qué sentido? de expulsión de un espacio de escucha porque nosotros lo que apostamos allí es a la posibilidad de que realmente quien consulta pueda ser escuchado escuchado desde un lugar diferente no que algo de esto se repita porque en definitiva etiquetar ordenar apresurarse a decir qué tiene el otro qué necesita el otro es no poder escuchar esas tensiones también se reflejan en el espacio docente en el tiempo de supervisión en la medida en que cumplimos allí dos funciones la función de docentes porque tenemos bueno la tarea ¿verdad? de cumplir con las cuestiones curriculares hay evaluaciones evaluaciones que tienen que ver con lo teórico con los textos a leer evaluaciones de los informes que hacen de las instancias clínicas hay una calificación final ¿verdad? pero allí estamos transferencialmente estamos ubicadas como supervisoras entonces en algún punto también vamos a dar cuenta de cómo ese estudiante está pudiéndonos escuchar al otro de qué le ocurre qué le pasa en esa posición y nos vemos atravesadas y somos testigos de lo que ellos viven en el encuentro con el paciente una de las cuestiones que ocurre y que lo hemos visto como dos polaridades y que me parece interesante transmitirles es que en esos primeros encuentros hay quienes por un lado se colocan en una posición de mucho temor temor de qué es lo que el otro va a contar qué es lo que va a decir qué me va a decir qué es a mí qué me lo va a decir cómo lo sostengo cómo no me caigo cómo no me pongo a llorar con el otro en definitiva cómo me puede afectar una cuestión que en algún punto este folador y trabaja en relación a los estudiantes cuando inicia la práctica clínica diciendo que esta práctica es pensada en términos de me voy a enfrentar al paciente cómo voy a enfrentar la situación ya instalando allí algo del orden precisamente de una confrontación de un enfrentamiento de la posibilidad de daño de salir dañado porque el otro padece y yo no sé cómo voy a escuchar la otra posición no menos compleja es la posición de la omnipotencia de creer que a priori sé lo que al otro le pasa como este docente que sabe con qué alumno se va a entender y con cuál no y que en realidad no está pudiendo dar lugar a lo nuevo en lo que acontece allí entonces en esa zona de tensiones intentamos sostener como docentes la posibilidad de un aprendizaje de una escucha que es una escucha muy singular que es la escucha psicoanalítica que no es la escucha de los que uno oye en las palabras sino que intenta ir un poco más allá y que la apuesta es con los sabores adolescentes y con los jóvenes y también los adultos que llegan al servicio universitario al hospital público poder de alguna manera acompañar un proceso donde aquel que llega pueda interrogarse sobre su punto de implicación en lo que le aqueja y pueda deconstruir a veces en lo posible siempre pero deconstruir esas categorías con las que ya viene derivado porque además viene con un nombre ¿no? por ejemplo viene derivado del centro educativo porque es necesario abordar con este adolescente el bullying ¿te acordás Pilar? ¿no? y cuando la persona empieza a hablar se despliegan un montón de situaciones que nada tienen que ver con eso por lo que el centro educativo los manda sin embargo sin embargo prontamente alguno de nuestros estudiantes decía bueno pero ¿cómo vamos a resolverlo del bullying? ¿no? no pudiendo escuchar otras situaciones que allí se daban que vienen a casa en realidad en realidad había sido derivado por bullying ese muchacho de segundo año de tercero y en realidad lo que se pudo escuchar en el primer encuentro es que su madre hace un año había fallecido eso no no la derivación no constaba en realidad de eso se trató todo el proceso ¿no? en realidad bullying nunca él no decía nunca haber sido ni agredido ni sentirse agredido él tenía necesidad de hablar de eso quizás la agresión pasaba por no reconocer ni siquiera que la madre se había muerto y que podía tener ganas de no hacer nada ¿no? porque no hacer nada a veces tiene que ver con las ganas de no hacer nada porque siempre es en lo negativo de no hacer nada no tiene ganas de hacer nada en realidad estaba en un proceso de duelo cuando se pudo habilitar ese proceso pudo hasta decir lo que él quería estudiar parecía que tampoco fue una intervención clínica súper ajustada fue simplemente escuchar a veces sentimos que lo que no se puede escuchar en otros espacios termina siendo escuchado allí cuando es propio de otros espacios eso que se trae a lo clínico eso también desajusta a los estudiantes bueno pero yo ¿qué voy a conocer? ¿no? esto de el dogma que traigo no lo estoy pudiendo como desarrollar o pensar la diversidad también de encontrarse con eso que no es lo que se espera encontrar en una situación clínica bueno nada agregar que en eso justamente como docentes un punto difícil de sostener es que nos piden protocolos de acción ¿qué le digo? exactamente las palabras ¿en qué momento? ¿qué hago si me traigan lo escrito? me decíamos el otro día ¿qué hago si me quieren mostrar una foto del celular? mostrar un diálogo en whatsapp ¿cómo respondo a eso? entonces bueno lo que titulábamos hoy era subjetividad precariedad e incertidumbre porque creo que es interesante poder compartir con ustedes que nosotros como docentes los estudiantes que escuchan a estos adolescentes también están en ciertas condiciones de precariedad de incertidumbre y bueno que entendemos que de alguna manera estos procesos de aprendizaje estos procesos de formación que atravesan los estudiantes universitarios en estas prácticas son procesos subjetivantes entran de una manera en servicio o en la práctica y de alguna manera sabemos que salen distintos salen con una vivencia con una experiencia que bueno para terminar supongo que estamos cortos de tiempo habíamos tomado las palabras de la Rosa que habla de la experiencia como pasión y que bueno la expotencia el no saber hace a eso entonces a veces entendemos que bueno si logran justamente atravesar con la experiencia y ver que no van a tener la respuesta a priori de lo que el otro viene a buscar o dársela además prontamente apurarse a cerrar la pregunta bueno ese no es el camino sostener esa tensión ya que hablábamos de tensión entonces Pilar no me pido tomar bueno dejamos por acá nosotros bueno no sé si quieren ir levantando o avisando a quienes son los que quieren aportar algo así las vamos como organizando o que se quedan pensando yo en principio me quedé pensando en varias aristas de lo que traíamos y creo que tocamos todo un poquito de los diferentes actores de las instituciones de prácticas fuera y dentro de las instituciones educativas y lo unía un poco con el conversatorio de hoy a la mañana donde una compañera de Argentina traía los nuevos marcos legales que estamos teniendo bueno tanto la Argentina con el Uruguay en la región o vos ahora traes el código de la niñez bueno en Uruguay también ha habido como todo que en realidad lo unía por esto de que me parecía buenísimo que ustedes trajeran más preguntas que certezas cuando en realidad veníamos de un tiempo de certezas donde presentábamos preguntas y ahora tenemos tantas preguntas parece que bueno que esta incertidumbre a veces nos lleva también a preguntarnos con lo que hacemos acá o cómo vamos a seguir por lo menos porque de lo que ustedes traían me parece que queda claro que hay muchos actores en juego y todos esos actores tienen sus parecimientos ¿no? tanto los docentes como los creadores como los estudiantes como la familia como las propias instituciones que a veces también se parecen a telequia pero es todo eso junto y lo unía también con bueno cuando cuando yo hice mi trabajo con tesis de maestría en ese momento estaba preocupada porque se olvidaba en las prácticas ¿no? en las prácticas docentes y en las instituciones este y que bueno Cabela estoy gustada pero una de las cosas que que llegábamos y ella me decía no pero esto no lo podemos decir porque es muy fuerte pero ella se olvida al otro ¿no? al otro como como otro este y que y que en realidad esto que ustedes traían y que me parece que está bueno también después más allá de las diferencias en las categorías que podemos este usar como incursión o incursión este claro cuando nos olvidamos del otro está bravísimo porque ahí en realidad es también aparecer esta suerte de orientaciones ¿no? este que hace que capaz andemos tan estresados como andemos y tan tan mal venidos porque también es cierto a la que ustedes imponían al final yo decía bueno se expulsa de un lugar a otro que capaz que por suerte hay una práctica cuidada pero en otros lugares es una expulsión para seguir siendo violentado ¿no? este patologizado bueno cerrado ustedes traían las cárceles entonces criminalizado ¿no? entonces bueno en ese marco me parece que se está jugando como también ¿qué vamos a hacer en esto de educar? bueno no sé cómo quieren seguir si hay algo alguien tenía algo para comentar problematizar ¿sí? yo creo que sí ya estoy obligado no porque si hablamos de violentación tira el micrófono que le agarre el otro que le agarre el otro con cárcel la pústia claro no y yo todavía bueno no sé a mí no me gusta nada digo ustedes decían no hay que querer tanto después de que toque no pero estuve pensando en esto realmente lo de los marcos y las políticas ¿no? o sea si estamos realmente preparados para para esos para esos sujetos nuevos esos procesos de individuación que que me parecen también buenísimas las niñetas que compartían sobre todo también desde donde donde construimos a este otro ¿no? desde qué miradas este pero bueno supongo yo que esos van a ser también de esos desafíos perdón ahora que dijiste esto me acordé una cosa que es importante porque cuando en el en el la ejecución de la investigación hacemos talleres con los docentes para pensar sobre las prácticas etcétera etcétera es lo recurrente muy recurrente que digan ay a nosotros no formada para esto el IPA no te forma para esto eso es lo que dicen los estudiantes ¿se ven? no la verdad pero estaba terminando un poco el esto ¿no? no se no se escuchan así para allá allá no te van a escuchar bueno buenas tardes a todos en realidad esto quizás no estamos preparados estamos preparados nosotros profesionales y los propios actores que están dentro de los centros educativos y es preocupante cuando se está trabajando de una forma muy fuerte en todas las personas políticas de protección a las trayectorias educativas entonces muchas veces yo trabajo particularmente en un centro educativo público y se está escuchando con mucha resistencia lo que es la llegada no solo de los estudiantes que están en contextos de mucha vulnerabilidad ¿no? de todas las situaciones que llegan al centro educativo sino de estudiantes que tienen distintas patologías o que tienen todo lo que tiene que ver con la inclusión de la discapacidad ¿no? y hay o sea muchísima resistencia y eso es lo que preocupa porque si bien la estigmatización sobre la chiquilina produce muchas veces la propia expulsión ¿no? también me parece que tiene que ver con una resistencia a las políticas que llegan de manera a veces sin una formación o una sensibilización entre otros no sé si soy clara pero creo que en realidad tiene que ver con una cuestión quizás previa a la bajada ¿no? a tierra de todo lo que son las políticas no sé particularmente yo también estoy muy involucrada porque se están en formación profesional básica de UTU y son estudiantes que son muy estigmatizados y a veces no entiendo como los profesores que están trabajando en ese plan no entienden muy bien de qué se trata ¿no? esto y repiten y se reproducen muchísimos discursos estigmatizantes que expulsan y en definitiva terminan dejando al estudiante afuera no sé es como un aporte porque en realidad me interesa mucho también el tema ¿no? Brevísimo para para no no seguir siendo tan larga la cosa tenemos un equipo que trabajamos en Colonia educación no formal junto con educación formal incluso con algún programa juntos el primer año en ciclo básico van a nuestro centro de educación no formal segundo y tercero completan en el centro formal llegan vacaciones en julio se hace el cierre del primer semestre y concurren cinco o seis estudiantes después del semestre mediodía al centro de la educación formal si lo podríamos poner entre comillas irrumpen en el centro con las bus de la novia de esto de otro y esto hablando de de la parte expulsiva no lo pueden reconocer como estudiantes primero que todo en el centro porque los toman como parte de y los introducen en alguna clase entonces ellos como que empiezan a seguir el juego usted es de tercero de tercero mes vaya a su clase que está haciendo acá afuera lo sientan y así sucesivamente con otros hasta que bueno dicen que viene la directora que van a llamar a los padres los jóvenes tranquilamente por el patio trasero trepan en la oreja y siguen su camino al rato no se estaban llamando porque identificaron a uno de ellos para para decirnos la barbaridad que había pasado también un poco esto la reflexión final de la expulsión es que también tenemos que poder volvernos innovadores los educadores ante esto nos sentamos el equipo educador y el cine para decir ¿qué hacemos con esto? era jueves era valviernes pudimos identificarlos porque consumimos confianza en el centro de educación no formal y fuimos tres educadores con los jóvenes al centro de educación formal se pidió una entrevista con la directora con un trabajo de acompañamiento la directora y la subdirectora quedaron y llegaban a una hora la cual no pudieron cumplir y se terminó haciendo una carta y en esa carta ellos manifestaron un poco un poco no manifestaron que se sintieron maltratados que que era uno de ellos era estudiante de la UPU ¿no? que no eran estudiantes y y bueno a través de esto como que se prendió una lucecita de los adultos poder sacudirnos y y pensar un poco pero a ver ¿qué estamos haciendo? ya ni siquiera podemos reconocer que que los jóvenes son para poder por supuesto que la forma estuvo mal pero todo eso hay que trabajarlo educativamente el tema es que si ni siquiera los incluimos es imposible poder trabajar en la parte educativa así que bueno nada más compartir esta experiencia y que siempre se pueda hacer algo quizás una inquietud digamos también para para compartir para charlar en relación a nuestras experiencias de trabajo en contextos educativos en investigación en contextos educativos en escuelas y las formas en las cuales digamos solemos o el campo de las ciencias de la educación las ciencias sociales las psicologías que trabajamos en la educación a veces tratamos a los sujetos que trabajan en estos contextos ¿no? me 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 ten la experiencia en relación a las categorías de cuidado y el trabajo que dann haciendo en contextos de encierro y que compartiera compañía también la forma en la cual ustedes construyen un diálogo una escucha tratando de colocar digamos de trabajar e incorporar también la reflexión sobre las formas de cuidado o no cuidado de los propios funcionarios en estos contextos Y a veces tener la sensación de que cuando trabajamos o pensamos problemas que por supuesto son reales en relación a lo educativo, llamémoslo como queramos, discriminación, exclusión, expulsión, ponemos una fuerte categorización culpabilizadora sobre los funcionarios, los docentes. Y que, digamos, por supuesto con las mejores intenciones que de una manera tienen que asegurar el acceso al derecho a la educación, reproducimos procesos de malestar que están viviendo estas personas, estos sujetos, en estos contextos, en un contexto donde la escuela pública viene siendo bastante bombardeada, digamos, ¿no? Nosotros estamos viendo un gobierno neoliberal en Argentina, digamos, neoliberalismo de una forma distinta también, que de alguna manera quizás no privatiza, no cierra todo como lo hizo en los 90 la otra obra neoliberal, pero sí busca apropiarse del Estado dándoles una fuerte carga de violencia a los trabajadores del Estado y también una fuerte contraataque con los docentes, los trabajadores de la educación, reaccionarios, digamos, ¿no? Buscando de alguna manera construir sentido común que culpabilice a los docentes y que en última instancias nosotros con estas mejores intenciones contribuimos a estos procesos, ¿no? O sea, a mí me parece que nos está faltando poder pensar estos procesos, como queramos llamar, de relaciones complejas con los jóvenes en relación a lo institucional, digamos, ¿no? Pensamos mucho en la función del docente y la relación con el alumno y qué hizo, qué no hizo, qué dijo, qué no dijo, y no pensamos en el proceso institucional en el cual está inserto en los discursos que los están atravesando, las condiciones de trabajo, en, bueno, Darío Bartuchili trabaja la idea de roles impedidos, digamos, como el malestar que genera la posibilidad de ejercer un rol fuertemente subjetivante, que era el rol docente para el cual ellos habían apropiado y que han construido una identidad en contextos diversos y donde además se los sufren distintas formas de violencia en relación a distintos órdenes jerárquicos del sistema educativo, de los padres, de los propios alumnos que, por supuesto, no se sienten reconocidos y hacen sus luchas por el reconocimiento de diversas maneras y todo esto, digamos, no tiene un marco institucional, estrategias institucionales, estrategias que piensen cómo cubrir a esos sujetos, digamos, cómo trabajar colaborativamente en relación a las problemáticas emergentes, ¿no? Yo estoy convencido que esto no se soluciona por la buena voluntad de los docentes, porque, pues si no, tiene que ver con un cambio en la forma en la que se piensa la institución, en la forma en la que la, y a su vez, sobre todo, en una lógica más solidaria al interior de la institución y de cuidado, donde nosotros también, como analistas, deberíamos tratar de aportar, ¿no?, en términos éticos, digamos, ¿no?, cuidar, cuidemos a nuestros sujetos con los que investigamos, ¿no?, cuidémoslo, porque además es que estamos cuidando de así también a la institución, a la educación pública, en un contexto en el que está siendo bastante bombardeada, digamos, ¿no?, en términos ideológicos. No, un par de comentarios en base a las intervenciones de los compañeros. Uno, lo que decías vos, esto de la política, creo que ahí, pensando en esto de las tensiones que atravesaba el hombre y yo también, hay algo ahí que se juega entre la práctica y lo que dice la práctica y lo que dice la política. Yo tengo una sensación que los actores desde la mirada de la política educativa y en términos de 2005 para acá, pero podríamos ir hacia atrás, hay un montón de propuestas, hay una diversidad de propuestas, se van modificando, ¿no?, son diseñadas y desde una mirada están más macro y entonces las dificultades se juegan en lo que pasa en la práctica y en los actores están directamente, no es como una perspectiva. De otro lado estamos, y yo me abocaron también porque también formo parte de la práctica, soy docente también, la incomprensión de la política sobre quienes estamos en la práctica, entonces la culpa es de estos diseños que nos caen como de arriba. Y ahí yo últimamente estoy pensando, creo que ahí se juega, es como una trama que hay ahí, yo creo que hay algo de la práctica que podría generar política, hay algo de la política que tiene que mirar de forma, que está diferente a la práctica, es amplio, no quiero generar porque si no es como muy limitado, pero creo que ahí hay una atención clara en estas funciones de la inclusión, inclusión y algunas cosas que circulan por acá. Y después hay un compañero que todavía lo del no formal y lo del formal, que también una institución formal lo definida como formal y todos aquellos espacios que terminan definiéndose como no formal, que habría que ver por qué no formal, y también hay como una identificación de que algunos gurises, de los que lo formal no toma, terminan estando en la educación no formal. Entonces tal vez se generan como dos categorías, bueno, entonces si no podés ir al liceo, vas a años pedagógicas, al PAS, con todo lo que ello implica y que mirados desde afuera, tienen como una carga. Yo creo que hay experiencias increíbles dentro de aulas primitarias, pero que después, por otro lado, hacen agua a los efectos de que cuando se van a integrar al liceo, algo no sucede. Y me quedé pensando después de esto, cuando no os traías de los bachilleratos populares. Es decir, hay esas instituciones en que si los chiquilines por ahí van, y nada más formal que decir bachillerato, por lo menos para mí, pero es popular. Yo no conozco profundidad sobre esto, pero bueno, capaz que vos no podés dar como alguna punta de cuál es la clave de que el bachillerato popular tenga que integrar. Otra cuestión. Bueno, un cortito, lo voy a dejar por decir, como lo mencioné, y acá no se conoce mucho, es un formato, digamos, autogestivo, ¿no? Finalmente, sí, es cierto, es una tensión, porque es un término tradicional, es decir, una categoría entre el sistema educativo, formal, pero que en realidad surge como a partir de instancias autogestivas en los barrios, en barrios populares, en contextos también de movilización, 2001, 2002, en distintos sectores, y de donde distintos docentes, investigadores, o estudiantes universitarios, o de profesorados, comienzan a articular con organizaciones sociales barriales en lo que son villas, las llamamos villas, barrios populares, para organizar instituciones que, en principio, hay también tensiones ideológicas al interior, algunos plantean una autonomía con respecto al Estado, otros, de a poco, se fue también incorporando la demanda por el reconocimiento del Estado, pero también, sobre todo, en función de los títulos y los recursos, y, digamos, fueron logrando también acceso a recursos, se han reconocido dentro del sistema educativo, digamos, y, sobre todo, tiene una lógica que eso fueron manteniendo, por lo menos en las que fuimos trabajando, de horizontalidad, donde las decisiones institucionales se deciden en la asamblea, y en la asamblea están los estudiantes, los docentes, los directivos, y, además, no hay una estructura también tan rígida, generalmente que tienen pocos estudiantes, algunos que estamos yendo, recién están terminando ahora, en el quinto año, digamos, llegaron a ser, tienen cinco años desde su formación, pero, bueno, todo se trabaja, entonces los jóvenes sienten que es suyo, digamos, desde el principio, digamos, desde que pintan, defienden el espacio en el barrio, buscan los bancos, etc., van construyendo las aulas, hasta que, bueno, debaten sobre cuestiones que tienen que poner con los contenidos, de las formas de evaluación, etc. Entonces, tienen también esta búsqueda de cambio en la lógica institucional tradicional. ¿Estaba pensando respecto a esta cuestión de empezar a ver por qué que hay muchas pautas nuevas que se están generando a nivel de la evaluación no formal, respecto a la evaluación formal? Entonces, es un esquema mucho más complejo y bastante abarcativos. Pensando que estamos viendo una cultura que está trascendiendo de un modelo que es patriarcal, que es triangular, donde el poder de saber, digamos, está en la cúpula, y que nuestro propio sistema educativo, desde el Estado oriental, a principios del siglo XX hasta ahora, sigue siendo el mismo. Pero como ahora pasamos a una sociedad red, donde el poder de la realidad, los saberes no están, en personas que están, digamos, en los profesores y en los políticos, ya la sociedad no tiene esta necesidad de seguir a otras personas, sino que a través de nosotros mismos obtenemos el conocimiento, porque la red de conocimiento está abierta, uno puede acceder a un montón de conocimientos sin tener que estar en un saludo de clases, o no, no. Entonces, se empieza a demodonar la estructura de poder de los propios sistemas educativos que tienen desde el fundamento. Es una estructura jerárquica, donde el profesor ha de estar clases magistrales, y los restos son pasivos, y aquí hay el conocimiento. Entonces, tomando en cuenta la transformación de la noción de educación que pasa a otra plataforma, digamos, más en redes, donde cada uno, en realidad, la educación es encontrarse a sí mismo a través de un proceso educativo, donde no necesita que otro le dé conocimientos para reconocerse, y tampoco en la estructura, en la estructura del mercado, en la estructura que vivimos hoy, tampoco tiene que estar saliendo hacia afuera, consumir cosas materiales y llegar a un éxito económico para reconocerse a sí mismo, sino que pasamos a una instancia donde la cultura está como teniendo éxitos, la capacidad de educarse, y la cuestión de guías para creer ese autoreconocimiento. Tomando en cuenta que la educación es sacar la potencia que está adentro y no incorporar información, porque todavía el desarrollo aproximado de cada uno es un desarrollo de individuación, y eso implica desarrollar las potencialidades que uno va descubriendo en sí mismo, que te enchufe el conocimiento para llegar a formar parte de una estructura del mercado y después tener éxito económico, que es como el eje vertical de la estructura de poderes por el mundo. Entonces, por eso, desde la propuesta de educación no formal, yo hallo que no existe esa estructura de poder donde hay gente que es la depositaria de ese poder saber y que tiene más jerarquía sobre el resto, como pasa, por ejemplo, en los lugares más inscribidos en la sociedad, donde en realidad están por fuera de esa economía del mercado y ese es un poquito de éxito, ya se ve bien que no van a llegar a ese es un poquito de éxito, por lo tanto, viven en mil territorios, digamos, como al lado de la estructura general. Y eso implica que los niños que viven en esos contextos ya están como desestimulados a formar parte de un sistema que en realidad lo único que la gente quería hacer es llegar a esa luz de la estructura de éxito. En realidad, toda la cultura está atravesada por eso y yo hallo que las, todas estas nuevas experiencias no formales de educación que está habiendo por muchos grados y cada vez hay más, ponen que la filosofía y la práctica educativa es una práctica de nosotros, de una altura donde todos, en realidad, tanto los educadores como los educados, están a un mismo nivel en esa cuestión de ir experimentando el reconocimiento de sí mismo y ir sacando hacia afuera las diferentes capacidades que uno tiene. Lo que permita el individuo lo que da a reconocerse más dentro de su propio territorio. Así que uno considera que esas lógicas se dan a su vez en realidad, ya se pasaba un momento donde un gobierno, va a ser un gobierno de Estado, ya no se ha estado un gobierno, el gobierno es una corporatocracia, entonces en los territorios hace falta que la gente participe en su propio territorio para construir su propia experiencia educativa. Y es así que en algún momento haya que se van a generar comunidades educativas en cada territorio, digamos, en cada municipio, en cada área territorial, con sus propias demandas y recursos, porque cada territorio tiene una forma de vida en particular y ciertos recursos donde se van articulando. En función de la participación, no digo horizontal completamente, porque en realidad siempre hay estructura de poder, pero donde la participación es más llana, no tanto en los líderes, sino que en realidad es en la capacidad de que la gente se autoreconozca a sí misma en ese proceso. Por eso hay que estamos pasando, atravesando un momento ahora donde dentro de los propios sistemas de educación que son los tradicionales que son los que están dentro del Estado, todavía el patrón sigue siendo el que alinear, que la mirada es de los que tienen más conocimiento sobre los que construyen la mirada hacia los demás que están supuestamente más abajo o más vulnerados. Sin embargo, saliendo de esa lógica donde se puede pasar a todos los que es más circular, donde en realidad todos somos depositarios de un montón de experiencias y la volcamos a su centro. La lógica es diferente, ya deja de ser final. por eso creo tomando en cuenta como esa cuestión que se genera con una transición y hallando que la educación se va a transformar desde fuera, no desde dentro. Desde dentro hace que hay una intercia de la lógica en los papeles, logrando grados, cobrados, maestría, doctorados y siempre pensando, pensando, pensando donde el poder siempre está en la cabeza y en el cuerpo. En realidad la experiencia tiene que ser un poco más holística, un poco más integral, aplicando todo, no solo en cuerpo, sino en el propio territorio. Por eso es una cuestión que lo vaya a pedir una mujer más, que casi seguro la experiencia de la transformación de la educación venga más desde afuera, que es uno que lo pide, más de eso de adoptar los niños. Yo me quedé pensando igual en cosas que vos decías porque no es solamente meritocracia, también hay las instituciones educativas, por ejemplo, la universitaria también habilita determinadas cosas a ser responsable por los sujetos. Pero bueno, me parece que es como que están a complejizar ahí también otras cosas que nos llevarían más. Bueno, el encuentro sigue, le hacemos un paso, como es un play de media hora porque en realidad las cinco arrancan las mesas que tienen que ver también con el eje de este conversatorio. Así que agradecerles y bueno, seguimos viendo. Gracias. 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 Gracias.